Yo tengo acá unas lanitas desgadas y gruesas, voy a tomar, si el árbol es grande y está en primera plana, cierto, voy a tomar esta lana gruesa, ya, esta es una lana tipo sport y voy a separar los cabos o hebras, ya, voy a separarlas, mira, mira lo que sucede cuando las separo, este es el follaje para el árbol, para el sauce llorón, mira, que es muy distinto a poner las hebras así, cierto, muy diferente, entonces, primero las vamos a cortar del largo que queremos, ya, luego las vamos a separar, ya, ahí estamos, mira, dime que ya no parece, ya, dime que no parece un sauce llorón esto, ja, 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 y ahora, ¿cómo se colocan? se colocan igual que en los flecos, se colocan en la hordiembre, entonces tú las tomas así por la mitad, Yuli querida, esto es para ti, y yo me imagino que hay muchas amigas que también quieren saber cómo hacer el sauce llorón, entonces, la tomas así y luego con un crochet, ¿cierto? vas a pasarla por la, por la trama de el, primero haces el paisaje, luego haces el tronco y lo último que haces es colocar estas hebras así, ahora, si el sauce es más pequeñito, tú haces lo mismo pero con, y con lana más delgadita, ya, entonces, vamos a tomar estas hebras más chiquitas, esta es una hebra que tiene, tiene dos nomás, algunas tienen tres hebras, mejor te salen, las separas y tienes más, más follaje chudas, no me puse los lentes, no veo nada, las hojitas del sauce, voy a ir tomándolas de a una y voy a ir enganchándolas en mi decorativo, así, ¿ven? ahí ya tengo el follaje del sauce llorón y así, ¿verdad? Gracias.